Cuando te voy a Belén, 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 a Belén, a la loma, a la loma de Belén, de Belén nos vamos A la loma de Belén, de Belén nos vamos Sí, contenedores, remachadores Y yo voy a la Loma buscándote A la Loma de Belén A la Loma de Belén A la Loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén Yo me voy echando un pie A la loma de Belén, a la loma de Belén Pero te mira cosa buena si tú te caminando Yo me voy montando entre A la loma de Belén, a la loma de Belén Sambéle, sambéle, sambéle la rumba buena Así lo dijo la hito y por abuena A la loma de Belén, a la loma de Belén Belén, 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 Belén A la loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén Yo me voy a dejar como un solo de piano Pa' que tú veas como es Tony Velardi, Italia Aplauso Bueno, ¿quién quiere bailar con melodía? Una de baile con melodía Ay, quiero, yo, yo A la loma de Belén A la loma de Belén A la loma de Belén Yo me voy, yo me voy Yo me voy Gracias por ver el video. 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 Gracias.